Voy a hacer una denuncia también. Me enteré por ahí que hay gente, talentos de pantalla, que está intentando copiar esto. ¡No! ¿Qué tú sabes? ¿Qué es natural? 1.500... Ven acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Yo? ¿En qué momento yo te di la autorización para que tú vayas con una foto mía? ¿Quién sabe? ¡Qué clínica! ¡Hacerte esto! ¿Qué? ¿Qué es eso? No, yo no he dicho nada. Por favor. Pero está natural, este. Disculpe, pastor. Esto no debería haber pasado. Esto no estaba en equilibrio. Simplemente veo y me molesta. Me molesta, por favor. Sube esto. Ahí, 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 ahí. Pero este ejercicio. Deja ver. Esto es el ejercicio. Yo voy a gromir. Yo estaba postulando el planeta Baja Talla. Y me senté una banqueta. Entonces ya no entiendo. ¿Sentadilla? ¿Dónde decían? ¿Qué es eso? Venga, entran mi puerta. Ahí con Blanca con todo. No te sientas en el allá. Sí, en Blanca con el servicio. ¡Cargo el allá! ¿Qué es el puerto de la cámara? ¿Dónde? La diferencia es que la nichi la carga. ¿Qué? ¡Ay! Habíamos que ir atorando. No estoy hablando. Estoy subida de piso porque tengo un problema de tiroides. Estoy tiroides todos los días. Y controlo tiroides muy seguido. Pues le da el hambrojo y luego... Te acordó y de verla ahí. Gracias.